¡Muchas gracias! Una carta firmada por 18 mil mujeres de este país pidiéndole que ponga un alto al feminicidio. Yo soy la madre de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en Oaxaca el 2 de junio de 2018, fotoperiodista que fue asesinada en un contexto electoral en el que usted ganó, por cierto. Mi familia toda votó por usted. Confiamos en usted. En Oaxaca no nos están respondiendo. Tengo seis, seis carpetas de investigación. Todas han sido pasadas por la corrupción, la impunidad, la omisión del gobierno de Oaxaca, porque estoy peleando contra PRIistas. Mi hija trabajaba, era jefa de la Oficina de Comunicación Social de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca y, contra su voluntad y su pena de perder su empleo, fue enviada a cubrir una campaña política del hermano del entonces titular de esa secretaría. La investigación por probable delito electoral está parada. La investigación por el triple homicidio, dos feminicidios ahí, están parados. Tenemos meses esperando. El 2 de diciembre mi hija cumple 30 meses de haber sido asesinada. Está parada. Presidente, no hemos tenido ni siquiera la audiencia intermedia. Hay una denuncia por corrupción o probable de corrupción y está parada. Hay una denuncia, le robaron el equipo de trabajo para borrar las huellas de su trabajo. Cámaras fotográficas, cámara de video y computadora. Se la robaron. Está identificada la persona que se la llevó un priista. Está parada. Ni siquiera lo han podido llamar a declarar en la oficina del Ministerio Público. Hay una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, gracias a que yo puse dos amparos, no se llaman amparos, puse dos intervenciones de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Resolución. Una multa de 90 mil pesos, un poquito más, al entonces candidato de esa, de esa a donde mandaron a mi hija, a Geo Montero López. 90 mil pesos, una multa. ¿Saben qué dice la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado? Que no lo encuentra. Y el señor es regidor de Juchitán. Y ni siquiera eso pueden pagar. Esa miserable suma que le pusieron por haber llevado a mi hija, ahí donde la asesinaron. Pedí a la Fiscalía General de la República que atrajeran el caso, en su condición de fotoperiodista. Y en la situación en que fue asesinada, armas de altísimo poder, mi hija y cada una de las otras víctimas, tiene más de 10 impactos en el cuerpo. No quedó nada de mi hija, ni un órgano vital, salvable. Nada. Le pido su intervención. Y le pido que atienda la carta de estas madres que, como yo, perdón, compañeros, estamos pidiendo que ponga un alto al feminicidio. Te va a atender hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Correr. Hoy te atiende. Y mañana, aquí, ella y quienes trabajan para la protección de las mujeres, porque mañana es el día en contra del maltrato a las mujeres y de la violencia a las mujeres, va a estar aquí informando la licenciada Olga Sánchez Cordero. y en el informe general que se va a dar, le voy a pedir que informe lo de la situación de tu hija. Entonces, si puedes, te invitamos para que estés mañana. Claro que sí.